Estamos muy cerca. Además, no creo que sea peligroso. ¿Estamos mirando lo mismo? Tal vez esté encerrado por un buen motivo. Puedo sentir lo que siente. Cosas de gigantes. De veras, solo quieres ser libre. La pieza estará tras él. Confía en mí. Comencemos con la cerradura que no está junto a sus dientes. Allá vamos. Cuidarme profundamente. Sigamos. Vale, ya está. Ya está. Parece que hay otra abajo su pie. De nada. Perro sarnoso. Vamos a mirar en la cámara que protegía. ¿No hay salida? Por favor, que esté abajo en el agua o algo así. Hay. ¿Cómo? Ha dejado de responder. Esto no había pasado nunca. Dijiste que confiara en ti. Y hemos soltado a esa cosa. El abuelo me va a matar. Tenemos que salir de aquí. Venga. Trude. Espera. Igual le hemos pasado. Tal vez esté por aquí. Trude. Trude. Todo va a salir bien. ¿Cómo puedes decir eso? No debí hacerte caso. Mira, si he cometido un error, lo arreglaré. Puedo encontrar la pieza.